Con la entrega de las instalaciones que albergarán a efectivos de la Guardia Nacional en el municipio, se consolidó la presencia y operatividad del destacamento convocado por autoridades estatales y municipales por medio de una gestión ante el gobierno federal con el objeto de reforzar las acciones de seguridad en la zona. Autoridades federales, estatales y municipales se coordinaron para el destacamento de la Guardia Nacional pudiera instalarse en Tepeji del Río, acondicionando un espacio propiedad del municipio que cuenta ahora con dormitorios y oficinas ocupados por el citado destacamento. Con la presencia del secretario de Seguridad Pública en Hidalgo, Mauricio Delmar Jiménez Calzadilla, entregó de manera temporal las instalaciones al general Marcos Burgos Legorreta, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Hidalgo. Delmar Saavedra expuso que se espera que esta nueva sede sea a motor para contribuir a la paz y tranquilidad que demanda la ciudadanía, por lo que desde el gobierno de Omar Fayad, las instituciones de seguridad cuentan con el respaldo operativo y soporte para acciones en favor del bienestar común. En representación del secretario de Gobierno, Simón Vargas, Eduardo Cerón García, coordinador general del Centro de Información y Seguridad Estatal, expuso que la presencia de la Guardia Nacional es una tarea de coordinación, colaboración y cooperación y no de subordinación a favor de una de las cosas más importantes como lo es la paz.